¿Vienen o no? No, no están. ¡Uh! ¡Ah! ¿Qué, güey? Se movieron. Están como más al frente ahora de la escalera, así que hay que tener cuidado. La voy a alzar por la otra. ¿Tenemos gente, güey? Sí, tenemos gente, tenemos gente. Abatió, abatió, abatió. Puta que es sin vida, güey. No, 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 no. ¡Oh! ¡Conchita! ¡Que va su...! Su... Su... Vida culia. Necesito placas. No me deja tomar Pero por qué no me deja tomar blindaje ¿Y qué hay aquí? Mira que hay otro frango Bueno, y tiene este cuchillo culeado hacia el cohete, le hizo así No sé Ah, no, casi No, me deja ráfaro, perdón Sí Estamos re bien aquí o no? Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí